Hola, quiero compartirles en este día un sueño más de los que he tenido acerca de la guerra. Estos sueños los he tenido desde antes de que empezara lo de la pandemia. Entonces, este sueño que voy a platicarles a compartir a las personas, porque sé que hay más personas que están teniendo sueños similares al mío. Y quiero compartirlos para que ustedes también lo escuchen. Este último sueño que tuve, estaba yo en el país de Estados Unidos, en California. Entonces, en donde yo vivía era como en las colinas y se alcanzaba a mirar a lo lejos la ciudad de Los Ángeles. Entonces, era ya como al amanecer, cuando todavía se ve oscuro, pero que ya empieza a amanecer. Entonces, se miraban todavía en la oscuridad como habían bombardeado la ciudad de Los Ángeles. Parecía que eran muchos misiles que habían caído en esta ciudad. Entonces, se empezaba a escuchar también mucha gente gritando, aterrada, como queriendo huir. Entonces, en este sueño, yo estaba con mis dos hijos en mi casa y mi esposo en ese entonces parece que estaba afuera trabajando allí. Era lo que yo estaba soñando en ese momento. Entonces, al estar yo sola con mis dos hijos, me preocupaba más, me daba miedo, ansiedad. Entonces, ya escuchaba yo afuera por la ventana, yo alcanzaba a ver, eran soldados, soldados asiáticos. Y estaban hablando con una bocina en carros de guerra, pero eran idioma de ellos, entonces no se les entendía nada. Pero entonces, en la casa estaba un hombre que parecía que este señor, un señor ya mayor, nos rentaba a él allí, ese lugar. Entonces, ya él entraba allí y ya cuando él entraba, también llegaba una mujer que al parecer venían de México. Estas personas estaban organizadas como para sacar a las personas que eran mexicanas de California hacia la frontera. Entonces, yo solo podía tomar unas mochilas y aguardar comida y lo poquito que tuviera para irme, no podía llevarnos nada. Solamente lo más importante, papeles, documentos y algo de comida para los niños en el camino. Entonces, esta persona nos dijo que teníamos que hablar, que le dijera a mis hijos que solo hablaran en español, que no fueran a hablar en inglés y que dijeran que eran mexicanos. Entonces, me dijo ella que necesitaba yo tener un documento donde yo pudiera comprobar que era mexicana. Entonces, ya nos sacaron. Iban muchas personas caminando hacia abajo de la colina porque las casas estaban así como en subidas. Entonces, íbamos caminando y yo para ese entonces había atado a mi hijo al pequeño conmigo para que de tanta gente que había, no se me fuera a extraviar. Pero mi hijo, el que es más grande, pues yo no pensé en asegurarlo conmigo para no perderlo. Y cuando yo volteaba hacia atrás, ya miraba que mi hijo estaba allá atrás, se había quedado atrás. Entonces, yo me asustaba y le empecé a gritar. Entonces, ya la señora que me iba acompañando, estas personas que habían mandado de México para sacar a las personas de aquí. Entonces, ella me decía, no se preocupe, nos vamos a quedar paradas aquí para que nos alcance su hijo y ya vamos a seguir hacia allá, hacia los autobusos que los van a sacar. Entonces, ya me daba, ella traía lazos. Entonces, estas personas ya estaban preparadas para esto que había pasado. Entonces, ella me decía, tenga para que se amarre con sus hijos y no se vuelvan a separar, porque hay mucha gente. Entonces, ya le decía yo a esta persona que si no, podía aún usar su propio vehículo para salir. Y decía ella que no, que había autobuses y que allí ya estaban esperando lo que eran los soldados asiáticos. Y iban a checar solamente a los adultos, porque habían quedado en un acuerdo con China, el presidente de México, de que solo a los adultos se les iba a pedir documentación para comprobar que eran mexicanos y a los hijos no. Entonces, yo tenía mi pasaporte de México y ya sacaba yo mi pasaporte y me recalcaba mucho la señora que le dijera a mis hijos que no solamente hablaran español, no inglés. Entonces, en este sueño, pues una vez más volví a soñar que era atacado aquí, en Estados Unidos. Y específicamente mi sueño fue aquí en la ciudad de Los Ángeles, con misiles. Y pues ya parece, parece como si, como si solamente iban a poder sacar pocas personas, porque solo les iban a dar cierto tiempo para que salieran. Antes de empezar a atacar por tierra, ya estaban ahí los soldados. Entonces, nos iban a sacar con autobuses. Entonces, ya cuando yo, mi hijo llegó conmigo, que se había quedado atrás, ya fue cuando yo ya desperté. Pero ya había tenido sueños anteriores que mi esposo ya compartió con ustedes. Y para mí esto es un aviso. Así que... Para esas personas que han estado teniendo sueños así similares acerca de la guerra, es por misericordia de mi Padre Eterno. Está teniendo misericordia para muchas personas y se les está avisando que ya no queda mucho tiempo y no falta mucho tiempo para que esto que está pasando en Israel con Gaza se vaya a hacer ya más grande. Y estos sueños son un aviso para las personas que los están teniendo para que se salgan de... Si están aquí en Estados Unidos, tiene uno que salirse porque si no se sale uno con tiempo y se espera uno hasta el final, tal vez ya no vaya a haber la oportunidad de salir de aquí, de este país y va a tener uno que vivir con las consecuencias de una guerra. Una guerra la cual no va a haber otra igual como esta porque ya sería una guerra nuclear. Entonces nosotras las personas que se nos está avisando por medio de sueños debemos de prepararnos para salirnos antes y no nos no nos tome por sorpresa y después no podamos escapar de este de este lugar de este país. Entonces tenemos que hacer caso. No podemos estar sin sin obedecer a a mi Padre Eterno. Pues eso era todo lo que quería compartir con ustedes y y decirles que ya no queda mucho tiempo y que estemos preparados y en oración y pidiéndole misericordia a mi Padre Eterno. A mi Padre Eterno.